...de nuestra audiencia. Me voy a definir. Doctora, ¿pidió disculpas? ¿Se ha pedido disculpas? Al presidente Evo Morales ha pedido disculpas, doctora. ¿Por qué pidió disculpas, doctora? Imágenes, imágenes. Doctora, ¿por qué falsificó? Lo déjeme, por favor. ¡Salud, doctora! ¡Sírvase, seco! ¡Salud, doctorita! Su conciencia no está tranquila, caso, doctora, pero su pide disculpas. Doctora, ¿por qué falsificó?